¿Qué es el Banco Pancop? El Banco Pancop nace de una necesidad en el Paraguay que tenían los productores. Estoy hablando del año 2006 al 2010. En esa época había pocas finanzas, entonces tuvimos que buscar una solución. 29 cooperativas de producción con 30.000 productores se unieron y fundan este banco directamente a un banco, no a través de una financiera. Las reglamentaciones del Banco Pancop hay que respetar, pero la filosofía del banco es diferente. Ayudar a la gente. No solamente ganar dinero, sino también la gente tiene que ser la más beneficiada. Y no vamos en primer lugar por la ganancia, también. Pero no en primer lugar, también para nosotros son importantes las personas para que puedan producir productos inocuos para Paraguay y para todo el mundo. En general, el banco desde el origen ha considerado tener las mejores prácticas en todos los temas, no solamente en los temas crediticios, no solamente en los temas financieros, operativos, sino también en los riesgos del sistema de análisis medioambiental y social. Eso, el FMO ha sido muy relevante. El FMO ha confiado en nosotros, nos han dado líneas de crédito a mediano y largo plazo. Y en su momento, en la época de la pandemia, incluso nos han reducido las tasas de interés, que fue un tema demasiado importante porque lo que necesitaban justamente nuestros clientes. Es súper beneficio. A mí me beneficia mucho Banco porque tiene una tasa de interés muy baja. Me ayudaron en el momento más difícil que necesitábamos, si digo. Y a base de eso, la ayuda que me dio Banco, estoy ejerciendo más, cada día más. FMO. Entrepreneurial Development Bank.